Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos parece que nuestra amada Jiwoho por fin es elogiada, les dejamos la nota sabrosa. NMIXX Jiwoho llama la atención por sus efectos visuales que dicen los fans, Jiwoho, miembro de NMIXX, está llamando la atención en línea por sus imágenes. ¿Quieres saber lo que dice la gente? Entonces sigue leyendo. NMIXX Jiwoho Garner se elogia por sus impresionantes imágenes. El 25 de enero, una publicación, titulada Mira la ubicación de las características de NMIXX Jiwoho, apareció en un popular foro de la comunidad en línea de Corea del Sur. La publicación contenía una foto de Jiwoho detrás de escena de su actuación en Show Champion. El estilista ve al ídolo retocando su maquillaje. En la imagen, se la ve con un adorable conjunto rosa y blanco con maquillaje rosa claro y brillante a juego. El autor comentó que las imágenes de Jiwoho se adaptan totalmente al estilo de hip, entretenimiento. La publicación pronto atraó mucha atención en línea, y los usuarios de internet coreanos estuvieron de acuerdo con el autor. Comentaron que ella es el tipo ideal de belleza que Hip Entertainment busca en sus aprendices. Los NSWR recordaron que todos los miembros de NMIXX dicen que ella es la miembro más bonita y que es la más parecida a Hip. Otros simplemente elogiaron la belleza del ídolo. Dijeron que Jiwoho es extremadamente bonito y tiene imágenes lindas, parecidas a las de un cachorro. Algunos incluso afirmaron que sus rasgos eran impecables. Con sus ojos parecidos a la cierva, su puente de nariz alta y sus labios regordetes, Jiwoho tiene características que son para morirse. Algunos comentarios leen. Ella es muy guapa. Además de eso, se ve linda. Todos los miembros dicen que Jiwoho es el miembro más bonito. Ella es la más parecida a Hip. La cara de Jiwoho es impecable. Jiwoho es el tipo de belleza ideal que Hip busca. ¿Qué opinas de la situación? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Actividades recientes de NMIXX. El 15 de enero de 2024, NMIXX lanzó su segundo Extended Play, C3O4, Break, con el primer sencillo, Das. El 11 de julio de 2023, NMIXX lanzó su tercer álbum sencillo, Amixunmer NMIXX Xtreme. El álbum contiene cuatro canciones, incluyendo Rollercoaster, que fue escrita y compuesta por JY, Park, Park Jinjoung, y su sencillo principal Party O'Clock. Los comentarios. 1, más 89, 58. La facción de esto no es nada extraordinariamente bonito en ella así, que nunca llegará a lo grande. 2, más 83, 21. En serio es, tan guapa y se ve linda. 3, más 73, 24. Todos los miembros dicen que Jiwoho es la miembro más guapa. Ella, es la más parecida a Hip. 4, más 69, 19. Su cara es impecable. 5, más 61, 22. Ella es el tipo de belleza ideal que Hip busca. La verdad que no comprendo cómo es que esta chica no es vista como una de las visuales de su grupo, cuando de hecho es la más natural, es linda, solo porque pese más no significa que no sea guapa. Creo que su empresa como en muchos lados y en el cacapop necesitan cambiarle al estándar, pero ustedes saben que eso pase tiene que pues hacerse mucho más que comentar y es más convencer también a los sponsors. A Spanning Ning criticó después de que Fan revelara la razón por la que dejaron el fandom, ella no. En las comunidades en línea, A Spanning Ning provocó un acalorado debate después de que un fan chino confesara la razón por la que decidieron abandonar el fandom. El 24 de enero, una publicación en una comunidad vietnamita de Facebook se hizo viral, con A Spanning Ning. El artículo incluía capturas de pantalla tomadas del Weibo de China, criticando al ídolo. En particular, el artículo original fue escrito por un chino mai que dejó el fandom de A Spanning Ning respondiera a una pregunta de este cierto partidario. Ning Ning no reconoce al fan después de 12 llamadas, el fan decide dejar el fandom. En la publicación de Weibo, el fan chino desahogó su ira después de lo que sucedió que fue su última llamada de fans con Ning Ning. El OP declaró que la razón por la que se iban del fandom se debió al hecho de que la estrella no los reconoció incluso después de unirse a 12 llamadas de fans. En un video adjunto, el fan se unió a dos llamadas de fans con Ning Ning en un día y luego le preguntó si podía reconocerlas. Ning Ning estuvo de acuerdo y respondió que se reunieron antes y en la segunda llamada del día. Lea también, a Spanning Ning se vuelve viral para las imágenes previas al debut frente a las actuales, hay una gran diferencia en. Sin embargo, el fan lo aclaró y reveló que ya se habían conocido en diferentes ocasiones, y Ning Ning luego adivinó que se habían conocido tres o cuatro veces antes. Desafortunadamente, el fan estaba desanimado de que tuvieran una llamada con la cantante de Next Level 12 veces, pero aún así no los reconoció. Si bien podría ser comprensible que la estrella tuviera cientos de llamadas de fans antes, el chino Mai insistió en que gastaron mucho dinero para comprar sus álbumes y solicitar una llamada de fans. Que en total incluso podría comprarles un apartamento. Como resultado, el fan dejó el fandom y decidió dejar de apoyar a Ning Ning. A Spanning Ning dibuja opiniones divididas por no reconocer a un fan. Cuando esta historia se extendió a varias comunidades en línea, hubo reacciones mixtas al ídolo con respecto a lo que hizo. Inicialmente, algunos Mai la defendieron, diciendo que no tiene que recordar a todos los fans con los que está hablando y que también podría ser más probable que no reconociera al ventilador debido a sus problemas de visión. Puedo sentir a Ning Ning. Tampoco puedo recordar las caras de la gente, excepto los miembros de mi familia y amigos cercanos. Hay casos en los que conocí a gente varias veces, pero todavía no podía recordar ni siquiera sus nombres. Sin embargo, tanto los cibernautas chinos como los usuarios de internet extranjeros simpatizaron con los fans y regañaron a Ning Ning por su actitud. Los fans declararon que, si bien ya es un esfuerzo para un ídolo interactuar con sus fans, estos últimos también hacen el duro trabajo de ganar dinero solo para comprar álbumes y participar en eventos de llamadas de fans. Por lo tanto, lo menos que podían hacer era apreciar y recordar la sinceridad de los fans. Después de todo, estar en 12 llamadas fue muy caro. Con respecto a la afirmación de que Ning Ning no la reconoció debido a su vista, los fans declararon que también podía reconocerla por su nombre. En realidad, puedo entender por qué tampoco recuerdo caras, pero debes tener en cuenta que esto no es solo una cuestión de recordar caras, sino también una cuestión profesional. 12 llamadas de fans cuestan mucho dinero y amor. A pesar de que cambian, se cubren o se olvidan de la cara, su nombre todavía podría haber dejado una impresión. Gastaron una gran cantidad de dinero 12 veces solo para ser heridos de esta manera, pero ustedes están diciendo que están abusando verbalmente de los ídolos cuando, de hecho, no podían entender a las personas que ponen su corazón y su alma en trabajar duro para gastar dinero en ídolos. Bueno es que también por un lado vemos que, Ning Ning tiene muchas cosas en la mente. Muchas cosas que hacer pero como dijo la misma Karina ellas si tienen tiempo a así que por un lado acordarse de sus fans es un trabajo y si debería saber qué cosas debe de hacer y a las personas que bueno son fans más cercanos me entienden. Al menos los más significativos me entienden pero bueno ya es cosa de ella y la empresa, pero creo que unas disculpas podrían solucionar las cosas. Ya que si bien puede que sea difícil para ella recordar nombres creo que debió al menos decirles disculpen no recuerdo, como persona educada que es Ning Ning, me sorprende.